hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en este caso les quiero mostrar cómo crear un formulario o una encuesta desde nuestro google drive bien entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente tener una cuenta google y abrir nuestro google drive en el navegador ahora nosotros vamos a dar aquí a nuevo vamos a poder escoger formularios de google y ahora tenemos dos opciones la primera es que trabajemos sobre este que es una plantilla vacía o que nosotros escojamos una plantilla que ya exista bien entonces tendríamos que venir aquí nos echamos para atrás y vemos que dice iniciar formulario nuevo ahora tenemos la opción de en blanco que es lo que acabamos de ver o seguir alguna de las plantillas que tenemos por aquí así que por ejemplo si yo quiero seguir una plantilla aquí podemos agrandarlo si quiero escoger una plantilla por ejemplo de educación vamos a ver evaluación evaluación de curso que para los que no lo saben bueno aquí en el canal de tecnología binaria tenemos varios cursos de programación así que por si quieren visitarlos pues son bienvenidos entonces evaluación del curso vamos a ponerle aquí en lugar de nombre en la clase vamos a ponerle curso de csharp que es uno de los que tenemos en el canal podemos dejarlo así y como vemos abajo ya en la plantilla como tal tiene varias opciones para que hablen del instructor el nivel de esfuerzo contribución del aprendizaje habilidad de capacidad y bueno otras opciones ahí vemos entonces que es la manera normal en que nosotros recibimos una encuesta o un formulario de google si yo por ejemplo aquí le doy a personalizar tema podemos cambiar en la imagen incluso la que tiene ahí el fondo por ejemplo esta seleccionamos cambiamos en el tema color de fondo lo podemos cambiar estilo de fuente juguetón no sé qué tal el juguetón no es demasiado juguetón para mí vamos a ponerle un formal cuál era el que tenía el básico el básico me gusta más ok entonces ya lo tenemos listo y ahora podemos ver una vista previa de cómo va a quedar ok aquí tenemos entonces todas las opciones que son de selección poco más ok ahora entonces para poder compartirlo aquí vamos a darle aquí a enviar y tenemos varias opciones por ejemplo el enviarla por correo o simplemente copiar el link para que nosotros podamos compartirlo en cualquier parte de hecho podemos abreviarlo para que se haga más pequeño link lo copiamos incluso aquí tenemos la opción de copiar también copiar y vamos a ver recopilar las direcciones de correo electrónico pues eso puede ser útil también en algún momento podemos compartirlo como vemos aquí también en facebook y en twitter vamos a cerrar aquí y ya tenemos el link ahora si yo abro el link aquí vemos que me lleva directamente al formulario como tal así que ya nosotros tenemos hecho nuestro formulario o encuesta listo para compartirse y poder recibir luego las respuestas y aquí mismo vemos donde estamos trabajando nuestra encuesta podemos ver las respuestas como tal ahora cuál es la diferencia de hacerlo a uno desde cero pues muy poco la verdad aquí podemos crear uno en blanco y debería llevarnos a una página como la que vimos al principio y básicamente es que nosotros vamos a ir agregando le las preguntas que ocupemos ahora por ejemplo formulario sin título puedo ponerle opinión de este vídeo descripción del formulario no hace falta una pregunta por ejemplo aquí ya viene una por default te sirvió regulamos esto opción múltiple pongamos le que pues si dejémonos esa si no y digamos que tal vez bueno ese tal vez no me suena mucho pongamos le en lugar de si no podrías haber hecho más ok arreglamos aquí esto y listo y ahora aquí a la derecha yo tengo un cuadro de controles por así decirlo donde nosotros podemos agregar varias cosas tanto si es un texto nada más una imagen un video o una sección ahora yo por ejemplo si quiero agregar una pregunta la puedo poner aquí abajo y puedo poner el tipo de pregunta que en lugar de que sea de opción múltiple que sea una respuesta breve y la pregunta es nada más que te gustaría ver en el próximo ver en el próximo video le falta una tilde ahí está respuesta breve y listo obligatoria también y aquí tenemos nuestro cuestionario o nuestra encuesta o nuestro formulario ya hecho ahora entonces igual de igual manera le puedo enviar puedo escoger aquí el link abreviarlo vamos copiar esto y podemos agregarlo aquí abrir una ventana nueva y listo ahí tenemos nuestro cuestionario ya hecho por nosotros mismos así que bueno esto sería por este video espero que les haya gustado que les haya servido sobre todo y si es así les agradecería que se suscriban al canal invitados están y también agradecer a la revista yume por apoyar el contenido de este video y de este canal hasta luego